¿Cómo sigue la situación de dos de las medidas económicas que ha implementado la provincia en el marco de la reactivación? Una de ellas es lo que denominamos créditos blandos, que para que repasemos o recordemos juntos, abarca tres estrategias o tres políticas o tres opciones. Una, que es el crédito productivo, que podían acceder todas aquellas personas que se encontraban ejerciendo una actividad comercial, pidiendo o solicitando un crédito de hasta un millón de pesos, con una tasa de interés del 20% anual y con un plazo de gracias de un año. El segundo era el crédito innovador, que es destinado a aquellas personas que quieren comenzar con algún emprendimiento productivo, sin tener experiencia o algún antecedente en la actividad económica vigente a la fecha, cuyo monto máximo era, es de hasta 500.000 pesos, también con una tasa de interés del 20% anual y con un plazo de gracias de un año. Y por último, los créditos de reparación, que estos estaban destinados principalmente a reparar la situación que había generado o que generó la crisis provocada por la pandemia causada por el COVID-19, COVID-19 en realidad. Este crédito es de hasta 2 millones, la diferencia es que el plazo de gracias es de 6 meses, y la tasa de interés también es del 20% anual. Y por otro lado, la otra medida que queremos comentar es lo relacionado a los microcréditos. Los microcréditos, recordemos, que eran hasta 50.000 pesos, donde quien pretendía acceder a los mismos debía comunicarnos qué bien quería adquirir, en dónde lo iba a comprar, acompañando un presupuesto, que eso se subía al sistema y se daba curso para que después el Estado le pagara al proveedor que el beneficiario solicitara. Lo importante de tener en cuenta es que en todos los casos, tanto cuando nos referimos a créditos blandos o microcréditos, estamos hablando de aquellas personas que se inscribieron en tiempo y forma. Las inscripciones ya están cerradas y no se van a volver a abrir. O sea que son aquellos que accedieron en su oportunidad a la postulación para estos beneficios. En este marco, y en virtud de la situación en la que estamos, hemos definido que los microcréditos van a tener una fecha de límite para poder presentar el presupuesto. Aquellas personas que no lo han hecho, tienen tiempo hasta el 29 de diciembre, para presentar el presupuesto relacionado con el bien que quieren adquirir en el marco del microcrédito. Si hasta esa fecha no hemos recibido ese presupuesto, entendemos o suponemos que han desistido de acceder al microcrédito. Con relación a cómo seguimos con los créditos blandos que detallé en su primer momento, le voy a pedir a Agustina que nos comente en qué situación están actualmente los mismos. Tenemos alrededor de más de 1.200 proyectos que ya se encuentran aprobados, de los cuales más de 470 se encuentran ya en circuito administrativo para realizar el pago de los próximos días. Y estamos esperando una nueva etapa en la cual se va a sistematizar el sistema para el acceso a las personas que realizaron su inscripción, que puedan ver la situación de su inscripción y la presentación de su proyecto. Respecto a lo que es el tema del seguimiento de los créditos blandos para los beneficiarios que se han inscrito para participar de esta medida económica, como mencionaba Agustina, sacando los que ya están en circuito administrativo, durante el mes de enero se va a disponer a través de una web de la provincia de San Luis, del gobierno, el acceso para que los interesados que se anotaron en esta medida económica para participar de los créditos blandos puedan hacer una gestión de su solicitud. Ellos van a poder acceder, conforme vamos a comunicar con los instructivos, los tutoriales en la web, para conocer su situación sobre el trámite, si cumplen o no con los requisitos para poder calificar al mismo y poder hacer en una serie de etapas el seguimiento para poder concretar en caso de que reúnan, cumplan con los requisitos, establecer una normativa, poder acceder al crédito. Entonces al acceder uno va a poder saber en el sistema si cumple con los requisitos o no los cumple. Si no los cumple, ¿con cuál de los requisitos no cumple? De cumplirlos, que es la documentación que tiene que presentar para poder proseguir con su trámite o que su trámite siga su curso. Y en caso de que según los ingresos que declare y que nosotros tenemos en nuestro conocimiento, por ejemplo, declaraciones juradas de ingresos brutos presentadas, si el monto solicitado es acorde a los ingresos declarados. Porque si el monto solicitado excede lo que puede ser capital prestable, bueno, nosotros vamos a definirle a la persona a cuánto puede acceder. Y en ese caso reformulará a la persona el proyecto o la solicitud que había pensado en un primer momento.